Bajo el intenso sol de la mañana, cientos de nicaragüenses, la mayoría personas de la tercera edad, hacen filas a las afueras de Cerdigob para solicitar su cédula de identidad, un trámite que ha causado molestias a la mayoría. Nosotros pagando desde a las 7 de la mañana, dejando de las 7 de la mañana, sin desayunar y sin nada, vamos a comprar allí algo, vale 40, 60 cordobas, una cosita así. Veo un poco lento, venimos como cosas de las 7 y no avanzan las filas. Esto está pésimo, pésimo, porque hay dos puertas, pero hablan más la puerta de la otra y dicen que van a gestiones de la cédula y van a otras cosas y esa gente la están atendiendo. Y nosotros aquí haciendo la fila y pagando 300 cordobas. Estoy gastando mil pesos. No, más de cuatro mil pesos. ¿Solo yo y lo de ella? Y lo mío y todo. Ah, son dos los que viven. Sí, dos. Dormir y comida y todo, dígame. Y si los dejan para mañana, ¿qué quiere? ¿Será proveer eso para los pobres? Sí.